Nunca, nunca salen las cosas como solemos pensar y sufrimos tanto en silencio que jamás suelen acabar. Amamos con ese fuego que poco a poco se apaga y lo sufrimos en silencio por no romper la almohada. Dicen que las gaviotas nunca se encuentran paradas, que no creen en el amor aunque estén embarazadas. Dos cosas hay en la vida que no nos suelen engañar, el día del nacimiento y esa tierra que tenemos preparada. Morirme no me da miedo, pero pienso con horror que no me dejen dormir esos bichos miserables y que nunca ven el sol.